Buenos días, bueno, ahora estamos en la puerta de tribunales. Acabamos de conocer la sentencia de este juicio por el femicidio de Silvia Pereira. Estamos con Hernán Civil, abogado de la familia, además familiar de Silvia. Bueno, te agradecemos Hernán por, en este momento difícil, porque veíamos para la familia lo que fue este fallo, lo que dejó este fallo. Primero quiero preguntarte, como familiar, ¿cómo lo sentiste? Sí, la verdad es injusta la sentencia, creemos que es una situación injusta, sobre todo la participación de Candia. Si bien todavía no excedimos los fundamentos, mañana nos haremos los fundamentos del fallo y veremos el razonamiento del tribunal. Vamos a mantener la postura de que Candia es un coautor, iremos al tribunal de casación. ¿Ustedes sostienen que él estuvo en la casa en el momento en que mataron a Silvia? Nosotros, con las pruebas que se han visto en este debate, creemos que él estuvo en la casa y creemos que él es coautor en el homicidio de Silvia. Decíamos, el fiscal había pedido seis años y le terminan dando cinco. Con tres años ya cumplidos, ¿puede ser que salga en libertad? Sí, sí, sí. Puede pedir un beneficio y ya empezar a salir en libertad. Por eso creemos que es importante recurrir en casación a esta sentencia y ver qué dice el tribunal de casación sobre la participación de Candia en el hecho, o no, o confirma lo que acaba de decir el tribunal. En cuanto a la seguridad de las chicas, ellas decían que se habían sentido amenazadas, esta persona va a salir en libertad. ¿Cómo sigue en cuanto a la seguridad de ellas? Sí, te repito algo que todavía no tenemos todos los fundamentos, pero algo alcancé a escuchar sobre la extradición, así que posiblemente por convenios internacionales tenga que volver a Paraguay. En su momento se puso un poquito en polémica el tema del femicidio sí, femicidio no. En lo que escuchamos recién, ¿hacen alusión a eso o ya se descartó el tema del femicidio? En el tribunal la calificación fue alevosía y el hecho fue cometido para encubrir un delito. O sea, la participación de este hombre en este caso no fue femicidio para el tribunal. Hernán, te lo pregunto porque no sabemos si es común o no, que el fiscal no estuviera cuando dictaban la sentencia, ¿qué quiere decir? Es una despreocupación absoluta sobre el hecho, lo que la familia notó durante casi todo el trámite de los alegatos y de la etapa oral. Bien, perdón, también escuchábamos al juez cuando daba la sentencia, o por lo menos creímos entender que daba por sentado que eran más de una persona las que había participado en el asesinato, pero no pudo incluir a Candia, o sea, sigue habiendo una persona que participó, que está prófuga, que no está identificada. Sí, en realidad nosotros vamos a sostener que esa teoría la introduce el fiscal en el alegato propiamente dicho por él. El Ministerio Público Fiscal introduce una teoría defensiva el día del alegato, haciendo alusión a una tercera persona y no pudiendo desprender a Candia tampoco en el propio alegato. Si ustedes vuelven a escuchar el alegato del fiscal, en definitiva es él el que introduce esta teoría defensiva, posicionándose en una situación de defensor acusador al mismo tiempo de un momento de alegatos. Hernán, te hago la última, ¿cómo sigue en cuanto a plazos, a tiempos, cuándo se puede volver a recurrir esta sentencia? Nosotros tenemos ahora que recurrir en casación, yo voy a hacer la reserva en el plazo legal y tengo los 20 días de fundamentación para el recurso. ¿Y cómo sigue? Digo, ¿operativamente cómo es? ¿Vuelven a presentar las pruebas? ¿Se vuelve a hacer audiencia? Sobre los fundamentos del juez, evalúa casación si el derecho está bien aplicado o no está bien aplicado al caso concreto. Hernán, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, gracias a todos por seguir esta transmisión en vivo, la cuarta de las cuatro audiencias que se dieron. Chacabu Conred, único medio que estuvo presente cubriéndolas, tanto los testimonios de los acusados, de los testigos, de los peritos, después los alegatos y ahora finalmente la sentencia, el veredicto, donde se condena a prisión perpetua a Juan Ignacio Staurer por considerarlo autor responsable de lo que no ha sido caratulado como femicidio, sino como crimen con alevosía y la pena de cinco años para Cristian Candia, lo cual generó todo el malestar de la familia por considerarlo encubridor de este asesinato. Sí, ahí vemos la familia de Silvia Pereira que ha llegado muy unida durante todas las audiencias, hubo cuatro audiencias, siempre estuvieron todos los hijos presentes, todos los familiares. Bueno, hoy no fue la excepción, más allá del dolor que veíamos en las imágenes, en esta transmisión en vivo. Bueno, van a seguir luchando para que finalmente, lo que para ellos se pueda llamar justicia, van a seguir apelando esta decisión hoy del tribunal. Bueno, en lo que respecta a nosotros, en un rato seguramente tengamos lo que es el fallo completo y los argumentos que dieron los jueces para tomar la decisión que tomaron y allí veremos esto que se desprendía de lo que decía si Viglia, si Candia finalmente va a salir en libertad y si va a ser extraditado al Paraguay de donde es oriundo. Todas estas cuestiones todavía quedan de ilucidar. ¿Y cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué considera el tribunal que Candia no es coautor del hecho como pedía la familia de Silvia? Bueno, muchísima gente comentando, mucho malestar por lo que ha sido esta sentencia que dejó en libertad a uno de los dos acusados de este femicidio. Vamos a decirle, esto es una opinión personal, no, nada que ver con la justicia, pero bueno, es esa por ahí la calificación teniendo en cuenta lo que pasó, que eso sí estuvo probado lo que pasó. La alevosía de la que habla la sentencia, hablabas de, fue una alevosía para, porque fue un asesinato para encubrir el robo previo, pero no mediando el femicidio, la violencia de género, que eso era lo que explicaba Silvia hace un ratito. Vamos a tratar igualmente de hablar con la familia, no creo que quieran, en una próxima transmisión, si podemos vamos a estar en vivo con ellos, y si no en www.chacabuconred.com, en un rato, en el transcurso del día, vamos a llevar los argumentos del por qué la justicia tomó esta decisión. Bueno, muy bien. Y, bueno, este euro dijimos prisión perpetua, por los cálculos que hacemos, alrededor de los 70 años podría salir en libertad, eso es lo que dispone la justicia de nuestro país. Muy bien, gracias a todos, entonces por seguirnos, siguen atentos, vamos a seguir con todo lo que haya dejado esta sentencia, que va a ser apelada por la familia, eso ya lo adelantó el abogado Hernán Siviglia, no están conformes con el fallo y van a recusarlo. Gracias y nos vemos en cualquier momento.